Acción, acción, que es la vida, una ilusión, y los sueños, sueños son. La vida es un sueño, lo dijo Calderón de la Barca, y es verdad. Ahora yo estoy en la ensoñación de que me voy a casar. Con una, con otra, tengo varias, no tengo nada. Lo que yo pienso, que soy el rey, en realidad, es mentira, hermano. Esto es poesía, poesía improvisada, en el metro, en Parna, a fondo, Santa Coloma, ciudad, bendición. Estoy rapeando con dos cojones, hijo de puta son, improvisación, en los vagones. Y cuando más enamoro estoy de ti, más enamorado me enamora de otro que veo. ¿Entiendes o no, cabrón? Tú me llamas guapo o me llamas feo. Vimo de vida, no estudioso al feo. Estoy poniendo el rap, hermano, crees, porque no soy reo. Creo que no estoy preso. Vimo de vida, de estos sigo preso, obseso por mi padre. Estoy poniendo el rap, espero que no ladre, madre, cuando los vea. Joder, puta, estoy en los parques, enseñando a los chavales. Vimo de vida, son los pones, instrumentales. Estoy poniendo el rap, hermano, hasta que digas vale, que grave. Estoy poniendo el rap hasta que nunca se escape. Y el rap, me gusta lo que digo, es un nuevo idioma, nuevo lenguaje. Tengo el estilo, no soy hermano, pero te hago el traje. Como de vida, como de miro, tengo el estilo, sigilo. Claro que puedo hacerlo así de bien. Al final triunfaré. Y al final, la gente que vi, mientras tanto, me dejará. Me dejará, tomará, dejará. Claro que sí. Yenderis, gracias, córtalo.